a fk y arrancamos de esto o mar que solamente puede jugar con son y que es bueno diamantino y solamente puede jugar con jacks vick este otra cosa chicos y ahí también el stream pueden cambiar la variante de las veces que quieran o sea no hace falta ponerse la variante siempre la misma o sea la pueden cambiar y no pierdan como para que relajen bueno ya tenemos la selección obviamente la selección ya está cantada y vamos con la primer pelea de la noche diamantino no viste estaba repedido lo sacamos de las sombras yo le digo diamantino pero es dami antino mati pero me gusta mejor cómo queda diamantino total sí 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 suena más linda y si queda más copado lo renombramos acá bueno tenemos a cenko versus somos mortal kombat arrancamos con todo bueno dale dale arrancamos con esta pelea señores y señores tiene los primeros proyectiles de parte de omar le gana en la parte aérea viene la presión ahí el power 3 un poco de 4 tiene ahí presionando quedando safe con los limonazos buena patada de parte de diamantino eso es arrancó arrancó un lindo combo al bufiado ahí a lo último quedaba con un 20 de descuento presión a y omar se está tratando de adaptar un poco pero en barra de vida se lo están llevando está manejando un poco el space in amplifica y los limonazos y los limonazos vamos a ver con los limonazos buena patada sombra viene ahí intentando acercarse poco a poco pero le tiene un poco de miedo al moreno no se está logrando acercar y presiona muy bien ahí diamantino ingresa lo agarra lo caza del cobote lo deja en la esquina y sigue presionando un poco con los proyectiles el power 3 y el castigo por arriba la presión con el proyectil y se lo termina llevando ronda primera para damiantino somos mortal kombat en la casa eh muy muy buena buena presión de este jack que a mí me da muchísimo miedo gracias ahí por el colo bienvenido a los visitantes espectadores gracias luciano07p por este colo es lo que te guste el contenido command grab lo tenemos ahí metiéndole full presión este jack que está on fire con los brazos llenos de proyectiles eh excelente punish ahí al golpe overhead golpe alto perdón este throat pasa vuelve a pasar ahí el throat uff proyectiles y ya está omar en zona muy crítica perfecta el bloque al salto perfectamente castigado y con ese back 4 este se pone un puntito para el team brick ya sería un puntito no tiene que ganar el ft3 perdón 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 un puntito para para jack en este ft3 va 1 a 0 ganando damiantino ahí como estábamos tratando de aclarar buenas noches bijan buenas noches a toda la gente que se está uniendo 24 millones de espectadores bien brindis vamos con esto va llevando bastante control de la pelea damantino eh por el momento no lo está dejando ser a omar viste lo que es esa presión bienvenido a ese ok de player team gracias por ese follow vamos con esto estoy anotando acá para que tenga un quilombo bien del lado que tenemos a omar 07 de 5 y a monstruoso 525 creo que la vida bien este de slayer teams eh por otro lado tenemos al team brick eh de perdón diamantino de sumo mortal kombat y a jesserson de este black wolf arrancamos con los primeros golpes ahí de jack excelente combo ahí de 11% buen punis por parte de un perfe de parte de diamantino este saco está con todo eh arrancó overhead punis con este de 4 back drop para tener en el corner y ahora a ver si este este johnny case le puede volver la presión que le estaba dando este saco muchos problemas perfect block ahí ojo ojo con los perfect blocks no se olviden que string este el contrincante que se hace perfect block para no volverlos a repetir y con este de 4 este se pone ronda para johnny case muy bien entonces se acaba de despertar omar acaba de llevarle una ronda a diamantino viene presionando perfectamente queda 6 con ese limonazo le corta en seco ahí el salto sigue con la presión muy bien los staggers y mira como lo golpea el casca nueces coma grab y sigue presionando ese jacks en la esquina esta vez lo tuvo ahí estudiando a diamantino y su jacks pero que sale con toda esa esquina eh forward 3 buena presión se viene lindo combo le cambia de lado 29% de daño y sigue presionando esta vez nuevamente lo caza de cobote tiene cargado los brazos y puede en cualquier momento llenarle de daño a esa barra de vida bueno sigue presionando un poco de intercambio de proyectiles intentaba por abajo perfect block a ese limonazo no quiere limonada de jacks eh viene presionando terreno de fatal blow para omar que es castigado por arriba y puede diferenciar ahí con un fatal blow pero lo caza del cogote y esto es ronda por ronda señoras y señores hola mi amor bueno arrancamos round por round ahí bienvenida a carly supongo que salvaste a carly porque no estaba viendo justo el chat bien ahí con este perfect block bienvenida a esta mitad capo como 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 polémico esto que está pasando ahí 30% con este chat verse el block al perfectil ay que puncia con este perfectil ahí con la copeta de chat D2 con el punish del 1-2 increíble eh increíble mortal combo 12 porque el 1-2 si no me equivoco uno es alto y otro es medio y con este forward 3-2 esto se pone ronda y puntito para diamantino 2-0 por ahora está teniendo buen dominio de la pelea diamantino eh buenas intenciones lo de omar eh la de presionar, acercarse pero por ahora mantiene el control diamantino con sus jacks team bricks está dando pelea está hablando con con pablo evan que estuvo estudiando para pelear contra una quitana me dice están viendo el stream ahí pobre están duros no te tocaba pelear contra un sound can jajaja 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 jajajaja bueno eh tercer pelea entre el team bricks y el team cage eh acá se define el punto acá puede que se define el punto o este vamos a ver si omar puede con la presión de este saco arranca matito tus al primer que puede ser el último encuentro también puede ser el último encuentro para omar vemos la presión come limonazo perfecto que ese último tiene presionando queda safe intenta y un mejor de presión del de 4 se acerca y se acerca a los puños del negro viene la presión nuevamente los dos bien la patada sombra hacia arriba sigue presionando lo quiere mantener a distancia tiene que aprovechar un poco ese juego esa velocidad que tiene para contraatacar johnny cage con corto en seco buen perfect block de parte de omar que tiene ahí por debajo de pitad de barra y mira ingresa ingresa con el daño ingresa por abajo nuevamente los limonazos está intercambiando muy bien lo pone nervioso y danse un dedos y se termina por llevar con amplia cantidad de vida cachito saludos bueno 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 es que es 2 a 0 diamantino excelente y vio abre y ahora hay leyó perfectamente el agarre para crow sale corren con este rol 124 hay buena presión proyectil, cargamos los brazos, proyectil de nuevo, low, 50-50, jack antiaéreo con el proyectil, le tiramos de todo, no te voy a regalar mi puntito y con este back throw del screen, se pone ronda por ronda y match para diamantino exactamente ahí a lo John Cena se lo acaba de llevar con esa ronda y sigue castigando ahora sí despertándose, pero el perfect block ahí presente de parte de diamantino que le intercambia de lado y le llena de dedo la cara a ese Johnny Cage viene presionando, muy bien, intenta salir ahora sí Omar, tomando un poco de distancia proyectiles de parte de diamantino, intenta cargar esos brazos, si vienen los limonazos otra vez lo tiene que tener ahí a lo lejos, intenta ingresar, un poco tarde entrando bien presionando, ese salto que no está 2 por minuto directamente y logra utilizar los escudos para zafar un poco más de daño ahí diamantino, lo tiene en el terreno de fatal blow, tiene que sacar la magia, tiene que sacar el comodín porque si no se va a alargar esto, tiene otra posibilidad ahí el gran Omar, pero ahí lo están castigando un poco con ese throw, con proyectil de parte de diamantino, intenta ingresar por arriba eso se lograba castigar, pero muy bien, intentando entrar Omar para lograr llevarse este punto y poder colocar que no quede en un nefasto 3 a 0, viene regresando, lo pone nervioso y ahora sí señores y señores, se termina un poco de indecisión de parte de diamantino para entrar y se lo termina llevando Omar esto se pone 2 a 1, bien Omar, ahí remontando, estudiando un poco los movimientos de diamantino o damiantino como en realidad es el ID, pero bueno sí, sí, totalmente, ahí intentaba ingresar y directamente se decidió, no pudo pelear contra los proyectiles, igual lo estuvo esperando en toda esa última ronda Omar así es, así es, les recuerdo que pueden cambiar la variante las veces que quieran chicos, relajen y jueguen, disfruten de sus personajes que yo los contacté mediante personas y demás para que relajen nada más y elijan la variante que quieran disfruten el juego y diviértanse principalmente, ¿no? 2 a 1, eh, Mati, 2 a 1 y vamos a ver cómo remonta este genio que está en serios problemas arrancamos la apertura con un combo de 26%, casi 27, eh uu, excelente punis de parte de Zack tenemos el corner, el combo corner, lo reseteamos y 30%, oh dios, ole el agarre ay, este overhead que conecta pero no lo amplifica, eh ay, le corta el screen, le vuelve a cortar el screen saludos Martín, bienvenido forward throw, tenemos los puños cargados lo volvemos a cargar cargamos este crashing load, 32%, eh low, command grab, pero eso es punish ay, no logró punishar, excelente ahí bad throw para tenerlo en el corner vamos a ver cómo sigue esto ay, otro throw, no punish, uh overhead, 1, 2 1, 2, perdón B4 ay, no llegó, no doble limonazo doble limonazo de nuevo y esto se pone ronda para Omar de 5 esto se está poniendo interesante Omar ahí utilizando todas las últimas herramientas para llevarse esa ronda, eh buena confirmación de parte de Diamantito ahí llevándolo hacia la gina buena presión buen salto neutro y patada para sacar a ese moreno de esa presión de 4 1, 2 ahí directamente le corta el seco con el limonazo Z con los staggers buen back throw directo para llevarlo hacia la esquina a Jax Briggs que por ahora lo están presionando bastante bien, eh perfect block de parte de Omar se están despertando los botones de Omar me parece, eh buena presión ahora sí sigue presionando limonazos sale perfectamente se viene para el combo no tiene barras Omar sigue esto es lindo daño y intercambia perfectamente para devolverlo a su lado buena presión directamente con el intercambio ahí perfecto un poco de proyectiles de parte de Omar lo quiere tener lejos le va chipeando un poco la barra terreno de Fanta Blow guarda que se puede venir ahí un Fanta Blow de la nada, eh pero presiona perfectamente Omar y me parece que se lo termina por llevar pero no ahí está diamantito buen back throw esto todavía puede ser para cualquiera mira justo nos confirmaba D4 de parte de Omar y se termina por poner esto en empate así es Mati esto se pone 2 a 2, eh 2 a 2 y llegamos a la última instancia de estos dos luchadores les recuerdo que el participante que pierde esta ronda puede puede que si haya empate desempate total 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 diamantito amigo diamantito le tiro a Mati acá renombramos los participantes olvídate nuevamente tenemos Shax a Omar por tener la H le dicen Homar porque no nosotros no podemos decir diamantino a damiantino total uh alta skin parece que hubo un cambio de cual la de Shax si está buenísima la ha retornado las orejas rojas tiene tenemos me parece que un cambio de variante tenemos experto de lucha agáchate y esquiva está muy bueno también y macizo ahí que macizo excelente bueno todo tuyo entonces vamos con esto la presión de la patada sombra power 3 ataca por arriba se viene la confirmación lo a casa del cogote ahí como a los pollos le corta el cuello y 30% de daño ahí presionando arrancando con todo no se lo quiere regalar estuvo dando mucho pero mucho diamantito al principio y después se lo termina emparejando Omar esto quedó en empate y mira como está esa barra de vida le corta en seco ese salto que tarda 10.000 años en realizarse viene la presión directamente no confirmaba ahí pero sigue castigando el chipeo de barras intenso y bueno encuentra el momento viene la presión ahora si ese es el juego que tiene que hacer Jax viene presionando pega el salto el rol hacia adelante de parte de Omar esto por ahora está empatadísimo y lo va a llevar hacia atrás ahora si como un back throw terreno de fatal blow soltalo papá soltalo directamente en la cara porque esto me parece que va a tragar pero directamente no ese D2 termina por cerrarlo los escudos de diamantito match point para Omar así es match point para Omar diamantito está en serio problemas le devolvió toda la presión le está devolviendo toda la presión presión de case T1 perfect bloca le están 1 perdió cargamos los puños pero no Johnny no lo deja le conecta otro limonazo más D4 ahí forward 3-3 forward 3-3 ese 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 es el skin está muy bueno ese ataque de Sancho ese creo que es Agache Buena presión de ese Sonic unicia perfectamente agarre para adelante y está muy 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 crítico este diamantino lo tiene solamente bloqueando este Sonic que no lo deja soltar el R2 y esto se pone 3-2 mi querido Mati punto para el que hay arranque no más arranque directo ahí se termina por llevar Omar muy pero muy buena victoria esa adaptación la verdad que se puso interesante primero venía cobrando a lo lindo con diamantito no lo podían parar pero de repente empezó a sacar el nivel directamente cambió las cartas barajó y ahí lo tenemos victorioso primer punto para la zona cage así así así